¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de He- En Ark Nova vamos a estar a cargo de nuestro propio zoológico tratando de mantener un buen balance entre la emoción que generamos con los animales que tenemos ahí y al mismo tiempo lo que contribuimos a proyectos de conservación de la vida. Es un juego con un manejo de acciones muy interesante en el cual vamos a estar usando precisamente dichas acciones para estar construyendo nuestro zoológico y gran parte del sistema del juego se va a basar en cartas que vamos a poder estar jugando las cuales nos van a dar etiquetas y al mismo tiempo nos va a permitir jugar cartas más fuertes en el futuro. Entonces desde luego no utilicen este video como un tutorial es nada más para que se den una idea de cómo va el juego dicho eso vamos a ver la embarrada de reglas. Y bueno este es el tablero central de Ark Nova o bueno al menos una partecita del tablero central porque esto todavía se extiende para la izquierda y para la derecha pero aquí están las cosas que quiero llamar su atención. Cada jugador va a tener tres marcadores el primer marcador lo que va a hacer es determinar cuánto prestigio tiene cada uno de los zoológicos el prestigio lo que permite es tener acceso a la carta en donde estás y a todas las cartas hacia atrás eso va a ser principalmente importante para algunos bonos o algunas acciones avanzadas de las mismas cartas. Otra cosa importante va a ser el marcador de tracks y una vez llegue a este paso final se va a realizar una serie de pasos de mantenimiento que se va a resumir en obtener dinero quitar algunos castigos o algunos bonos descartar ciertas cartas y darle flujo a este track de cartas descartando las dos primeras. Otra cosa que va a ser importante son estos dos marcadores que tenemos aquí arriba y abajo el primero es el marcador de emoción los cuales vamos a estar ganando puntos de acuerdo a los animales que juguemos como pueden ver aquí abajo y de igual manera tenemos los puntos de conservación como pueden ver los puntos de emoción avanzan un poquito más lento mientras que los puntos de conservación van avanzando entre los espacios verdes pero lo que queremos hacer es eventualmente lograr que estos dos se crucen e inclusive si se puede que se rebasen una vez que esto suceda se dispara el final del juego todos los demás jugadores tienen un último turno y va a ganar quien tenga más diferencia positiva entre su emoción y sus puntos de conservación si en ningún punto tus marcadores se cruzaron ni siquiera vas a ser candidato para ganar pero vamos a ver el tablero del jugador porque ahí es donde vamos a hacer las acciones y ahí está toda la carnita del juego y bueno este es el zoológico de cada jugador cada uno va a tener al inicio del juego básico tienen uno igual hay una opción de tener un mapa más avanzado y desde luego están los mapas asimétricos la diferencia con el de principiante es que ya empezamos con algunas cosas construidas y los bloqueos por construcción están un poquito más alejados durante tu turno vas a escoger una de estas acciones la vas a realizar y después vas a recorrer toda la cadena haciendo que la acción que pusiste se vaya hasta el número 1 esto es importante porque la fuerza de la acción es el número que tiene arriba entonces mientras más te esperas para hacer una acción más fuerte se va a hacer y también tenemos estos tokens de más los cuales podemos usar para hacer todavía más fuerte la acción vamos a empezar con la acción más sencilla que es construir en esta ocasión vamos a poder construir un edificio de tamaño x donde x es la fuerza de la carta cuando hagamos la acción y pagar 2 por cada hexágono que ocupe si checamos lo que hace del lado mejorado es nos permite construir varios edificios no solo uno siempre y cuando no nos pasemos de la fuerza de la acción también nos va a dar acceso a estas jaulas que son el aviario y la casa de los reptiles los cuales pueden contener más de un solo animal para poder jugar las cartas de animales tenemos que checar que no tengan ningún requerimiento aquí previo además tenemos que checar el tamaño de la jaula que necesitan y el costo en este caso para jugar este osito necesitamos pagar 14 y además tener una jaula donde ponerlo un hábitat en el cual puede estar en este caso ya tenemos construido uno entonces le damos vuelta para indicar que ya está ocupado y esta carta se queda y nos da los bonos, las acciones y además estas etiquetas que más adelante van a ser importantes va a haber algunos animales que nos van a pedir dichas etiquetas al mismo tiempo el hábitat necesita estar al lado de agua o montañas y también nos indican si pueden o no vivir en uno de los hábitats especiales la diferencia con la acción mejorada es que podemos construir dos animales más fácil y al mismo tiempo nos da reputación con la acción de patrocinadores podemos pedir dinero a cambio de pues hacer un break como sabemos el break va a ir acercándose más y más a las rondas de limpieza al mismo tiempo las cartas de patrocinadores nos piden que juguemos con cierta fuerza tengamos algunos requerimientos y normalmente nos van a dar algún bono continuo durante la partida ya sea un ingreso o alguna habilidad que se dispara cuando sucede algo y de igual manera va a haber algunos que nos dan puntos ya sea de conservación o de emoción al final del juego si cumplimos con lo que dice la carta la diferencia con la carta mejorada es que le agrega más uno a la fuerza en donde se encuentre y esta carta mejorada nos permite construir directamente del tablero central dependiendo de nuestro prestigio haciendo que tengamos más opciones que solamente nuestra mano de igual manera los animales al estar mejoradas de acción nos da acceso a la línea central del tablero la otra acción es pedir cartas simplemente vamos a tomar y descartar cartas del deck o podemos hacer lo que se conoce como un snap que es tomar directamente una carta del tablero central sin importar nuestro prestigio y el lado mejorado simplemente nos deja robar más cartas sin tener que descartar tantas y tenemos acceso a más snaps la última acción es la acción de asociación y es una de las más importantes del juego ya que es la que nos va a permitir obtener todos estos bonos que vemos por aquí obtener más trabajadores y al mismo tiempo desbloquear estos cubitos para hacerla vamos a tener que pagar un trabajador o varios y ya tenemos previamente colocados en la acción que queramos y para eso vamos a ver el tablero de asociación y bueno este es el tablero de asociación la carta nos va a permitir hacer una acción dependiendo de la fuerza que tengamos en el momento en que la hacemos y vamos a colocar uno de nuestros trabajadores en este espacio ganaríamos dos prestigio en este caso nos podríamos llevar uno de estos convenios de zoológico que nos va a dar descuento en los animales en este lugar nos podemos llevar uno de los tokens de universidad que nos va a dar más etiquetas más prestigio o va a aumentar nuestro límite de mano y en este último espacio podemos colocar nuestro cubito en una de las metas de conservación que hay al inicio del juego una vez que elegimos completar una misión de conservación tenemos que checar que cumplamos con los requerimientos y colocamos nuestro cubo en el lugar adecuado ganando los puntos de conservación ahora hay que tener cuidado y planear bien esto ya que una vez que pones tu cubo no puedes volver a ponerlo en la carta efectivamente bloqueando a los demás jugadores pero también negando que tú puedas ganar los puntos más jugosos si es que no vas por esos desde el inicio si no puedes o no quieres cumplir ninguna de estas opciones también puedes jugar una carta de tu mano dentro del deck va a haber algunas cartas como esta que te permiten jugarlas y colocar tu cubito como si estuvieras cumpliendo una misión la colocas y queda disponible para todos los jugadores la diferencia es que esas cartas no van a ser permanentes y cuando otro jugador juegue otra carta se va a ir recorriendo y así hasta que salga del tablero dependiendo del número de jugadores la acción mejorada nos permite distribuir los puntos de poder que tenga la carta permitiéndonos hacer una o más acciones al mismo tiempo y además nos da acceso al financiamiento el cual siempre nos va a dar un punto de conservación al primer jugador que lo haga le va a salir muy barato en solamente dos pesitos después el precio sube a cinco y así hasta 12 en donde ya no se ponen cubitos pues esto sigue disponible para todos los jugadores y ya después de todas esas acciones en el momento en que se crucen los dos marcadores de algún jugador disparamos el final del juego vamos a sumar puntos por todo lo que tengamos y desde luego vamos a tener dos objetivos secretos en algún momento del juego uno se va a descartar y nos vamos a quedar únicamente con uno haciendo que pues tengas que planear un poquito con estos objetivos y con los objetivos secretos que te tocan y listo ya con eso se dieron una idea de cómo se juega Ark Nova vamos con lo que pienso del juego y quiero empezar con algunas cosas negativas cosas que a lo mejor va a hacer que te alejes del juego y que digas que no es para ti la primera y desde luego es la más notoria es el azar de las cartas tiene bastante impacto en el juego desde qué cartas se ponen para los objetivos con cuáles empiezas la mano cuáles están disponibles y eso puede pasar factura muy fuerte la verdad hay algunas estrategias que están muy marcadas con cierto tipo de animales que también puede crear una desventaja si alguien activa ese motor y los demás no tienen un motor sólido si se siente bastante esa desventaja y eso lo uno con otro problema que tengo que realmente no hay una buena mecánica de alcance en el juego prácticamente no hay de hecho es de esos juegos que mientras mejor te vaya más recompensas vas a tener entonces ese aspecto sumado al azar de las cartas es que a lo mejor por muy buen jugador que seas no te están saliendo los combos ni las cartas que necesitas para poder activar las cosas y otro jugador tiene todo corriendo con un motor bien engrasado puede crear un poquito de frustración en algunos casos otro negativo es que realmente no hay mucho que puedas hacer con las cartas muertas en tu mano las juegas o las descartas al final cuando hay un break pero fuera de eso no hay una manera de canjearlas por dinero o por alguna otra acción aunque sea muy leve salvo que tengas alguna carta que te permita hacerlo y por increíble que parezca eso son todas las cosas negativas que tengo que decir del juego el arte es subjetivo si te gusta o no ya lo sabes tan solo con verlo realmente a mí no me molesta aunque parecen fotografías tienen un filtro que hace que todo se sienta un poquito cohesivo no sé qué tanto se va a trasladar eso en la cámara y ahora sí vamos con lo bueno con lo que disfruté de Ark Nova que es bastante primero me encanta que es un juego que aunque premia la experiencia y como dije quien sabe jugar más va a identificar los combos más fácil también se puede mitigar un poquito con los tableros que puedes ajustar para la dificultad que tú quieras eso sumado a que una vez que ya todo mundo domina el juego o tiene una idea de cómo funciona puedes poner los tableros asimétricos para añadir más reto y para también diferenciarte más de los jugadores pues se aprecia bastante la cosa que me convenció y que hace que Ark Nova me encante es el manejo de las acciones estar esperando en qué momento activar la carta dices sabes qué es que quiero que llegue a nivel 5 pero a lo mejor si me espero el otro jugador va a tomar la acción y me la va a ganar a lo mejor tomo una acción que no es tan buena durante el turno pero al mismo tiempo decido hacerlo para que la acción posterior suba de nivel y pueda tener un mejor turno después ahora algo que no mencioné es que puedes sacrificar tu acción de turno y simplemente coger una de las tachecitas que te permite pues sumarle el valor a la fuerza de las acciones lo cual de repente se siente medio feo porque estás despreciando una acción pero hay veces que es muy necesario otra de las cosas que aprecio bastante de Ark Nova es su flujo de juego realmente el turno es muy rápido hago esta acción la resuelvo cambio de posición las cartas y le va al siguiente jugador hay veces que inclusive puedes terminar de hacer tu acción mientras el otro jugador ya está haciendo su turno y la verdad eso en un juego pesado como este se aprecia bastante aquí realmente sacarle aunque sea los puntos de prestigio a algún animalito por ahí aunque no tenga nada que ver con el motor que estás haciendo es bastante provechoso porque hay que recordar que este es un juego de carreras al fin y al cabo el primero que logre cruzar los dos marcadores va a tener una ventaja sobre los demás jugadores en especial si logra hacerlo antes de que ellos puedan responder además mientras más prestigio tienes también obtienes más ingreso durante los breaks así que de todas formas puedes sacarle un poquito de provecho a esas cartas ahora vamos al aspecto de rejugabilidad la verdad es que Ark Nova tiene bastante desde las cartas que te tocan los objetivos que vas a perseguir los objetivos generales el tablero que utilizas los combos que vas a estar descubriendo la estrategia que tú decidas seguir la manera en que vas subgradear tus acciones por cuál vas primero por construir o por la de los animales dicho todo eso el fin de juego puede ser bueno o malo para algunos realmente yo disfruto bastante ese sistema de tener que cruzar dos marcadores haciendo que a lo mejor voy por puntos de conserva porque avanzo más rápido o decido irme por los puntos de emoción porque son más fáciles de conseguir realmente se puede perseguir cualquier estrategia sin embargo el hecho de que sea una carrera puede hacer que algunos jugadores se sientan como que les faltaron acciones que no alcanzaron a hacer lo que querían y también para el propio jugador que hace el final del juego se puede sentir medio feo el hecho de que ya no tenga oportunidad de responder a lo que hacen los demás es un balance que entiendo entre los turnos y disparar al final del juego pero cuando tienes un marcador muy cerrado puede ser toda la diferencia tener ese turno adicional por último quiero hablar de dos cosas que también disfruto el solitario es muy bueno realmente en el solitario estás en una carrera por simplemente cruzar tus marcadores no importa cómo con que los cruces ya ganaste pero cada vez las rondas se van disminuyendo haciendo que sientas mucha presión y donde el azar de las cartas pues sí pese todavía más ya que si no logras hacer un buen motor te va a ir castigando turno tras turno sin embargo se disfruta bastante el solitario aunque está este aspecto del azar que de nuevo de todas formas se traslada a lo que ya mencioné anteriormente y por último como saben siempre me gusta hablar un poquito del manual del juego la verdad es que el manual está muy bien escrito tiene bastantes ejemplitos muy claros se puede aprender a jugar el juego sin problema con el manual y además de eso viene con un glosario el cual te responde las dudas de cómo se juegan algunas cartas algunas reglas que puedas tener duda y desde luego también tiene una hojita de iconografía y explica algunas de las acciones especiales de algunos animales haciendo que no quede duda no he tenido que checar ningún foro ni absolutamente nada de la BGG por dudas todo me lo ha resuelto estos manuales y estoy muy contento con eso y nada como puedes darte cuenta Ark Nova me gustó bastante la verdad es que lo disfruto todos los mecanismos la gestión de acciones absolutamente todo lo del juego me gusta inclusive aunque está el azar de las cartas se puede robar bastantes cartas durante el juego así que puedes intentar mitigarlo pero bueno es parte del juego y si esas cosas en especial te molestan creo que sí no te puedo recomendar Ark Nova pero si te gustó lo que viste te llamó la atención lo que expliqué creo que te va a gustar Ark Nova y te lo recomiendo bastante y bueno si ya jugaste Ark Nova comenta aquí abajito qué te pareció si te gustó o no te gustó por qué también comenta qué más quieres saber del juego y desde luego no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo dónde estamos qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!